La idea es poder dar a conocer a ustedes el presupuesto 2015 del sector justicia que alcanza y tiene un incremento del 9,4% es un incremento importante desde el punto de vista de los proyectos que vamos a presentar para los efectos del trabajo del sector justicia durante el año 2015 y durante, por supuesto, el periodo de gobierno de la Presidenta Bachelet. Este presupuesto está dividido en diversos porcentajes. La Defensoría Penal Pública tiene de este presupuesto un 5%, el Servicio Nacional de Menores un 24%, Gendarmería un 38%, el Servicio Médico Legal un 3%, el Registro Civil un 12% y la Subsecretaría a través de todos los procesos de inversión un 18%. En el ámbito del Servicio Nacional de Menores el incremento que va a tener el presupuesto durante el año 2015 en relación al presupuesto anterior es de un 15,7%. Eso nos significa trabajar en algo que ha sido relevante en los proyectos y programas de la Presidenta Bachelet, que tiene que ver con la protección de derechos de los niños en Chile. Vamos a tener un proceso de atención en tiempos diversos de alrededor de más de 500.000 niños. Vamos a poner esfuerzo en familias de acogida, tratar de desinstitucionalizar a los niños de los recintos que hoy día están en este minuto establecidos en condiciones de definición desde parte del Poder Judicial. Queremos sin ninguna duda trabajar en eso. Vamos a poner mucho esfuerzo en lo que es el combate a la explotación sexual infantil para los efectos de dar un esfuerzo y un trabajo hacia la comunidad para los efectos de que no se produzcan estas situaciones y si se producen, ocuparemos los mecanismos legales para la persecución criminal de cada uno de ellos. Vamos a realizar la instalación de nuevas oficinas de protección de derechos que son muy relevantes desde la perspectiva de el ingreso de los niños al sistema y el tratamiento que le da el Ministerio de Justicia a través del Servicio Nacional de Menores. En materia de infraestructura, vamos a iniciar la construcción de tres centros que van a estar ubicados en Mauler, Los Lagos y Tarapacá. Además del centro de Antofagasta, que empezaremos el proceso el próximo año. En ese sentido, el Servicio Nacional de Menores va a tener una mayor cantidad desde el punto de vista de la infraestructura, de sus recursos y del trabajo en función de las políticas que ha diseñado el programa la Presidenta Bachelet. El registro civil, que tiene un incremento de un 15,8%, vamos a trabajar en reposición de oficinas. Hemos hecho un gran esfuerzo con el registro civil, con su dirección, con los funcionarios, por regularizar el sistema. No hemos tenido problemas ni colapso en este último tiempo, a pesar de tener 400.000 cédulas vencidas, pero hemos trabajado de manera tal de evitar que esas situaciones se produzcan. A raíz de eso, vamos a reponer oficinas de atención para mejorar la atención al público. En la región metropolitana y en los diversos lugares del país, se van a incorporar 219 cargos para los también efectos de producir una mejor atención al público. Con ello, pretendemos evitar y mejorar los tiempos que eventualmente se tienen que esperar en la recepción de los cédulas de identidad y los pasaportes. También hay un trabajo importante en mejoras tecnológicas. Hay recursos establecidos para mejoras tecnológicas que le permitan al registro civil asumir una gran cantidad de funciones que las leyes le entregan. Registros, por ejemplo, el registro de pedófilos, que lo tiene el registro civil, los registros que se pueden conocer gratuitamente y que son importantes para la información de la ciudadanía. El servicio médico legal tuvo un incremento de un 10,6% de su presupuesto. Vamos a trabajar en una tarea muy relevante, que es el nuevo edificio institucional. El servicio médico legal ha ido profesionalizando de una manera muy importante su trabajo. Está hoy día incorporado a una red internacional, desde el punto de vista de su intervención en materia de reconocimiento de cuerpos, de los temas de atención en materia de sexología niños, que es otra tarea que está establecida en el programa de la Presidenta, que también vamos a implementar esas unidades sexológicas forenses para la atención en diversas regiones del país. En este caso va a estar en Arica, Valparaíso, Talca, Puerto Montt y Coyhaique. La atención a las víctimas de agresión sexual también va a ser nuestra principal preocupación. Y vamos a intentar, a través de convenios con las diversas instituciones, mejorar también la atención desde el punto de vista psiquiátrico, que sabemos y ahí tenemos dificultades por el número de profesionales que eventualmente se interesen o estén participando de esta materia. Con el Servicio Médico Legal y con el Registro Civil, también Gendarmería, vamos a trabajar y lo estamos haciendo en una nueva incorporación del CODIS o el ADN criminal, que es un tema muy relevante que hemos estado desarrollando y que también está dentro de estas materias. Gendarmería tiene un incremento de un 7,4%. En este sentido, estamos hablando de una tarea que vamos a realizar con Gendarmería muy relevante. Hemos dicho que vamos a iniciar la construcción de cuatro nuevas cárceles que van a estar ubicadas en Calama, están en Talca, Copiapó y estamos definiendo terrenos ya sea en la zona de Chillán o la zona de Los Ángeles. Estos cuatro recintos penales son los que vamos a iniciar y además el Centro Penitenciario Femenino de Arica, que se inicia también a finales de este año o a principios del próximo, por lo tanto, van a ser cinco recintos penales. Adicionalmente, vamos a construir mejoras en los centros concesionados de Rancagua y de Iquique, para lo cual también están considerados los recursos. En ese sentido, nosotros creemos que vamos a lograr una importante incorporación de plazas al sistema que nos va a permitir ir día a día mejorando lo que es el hacinamiento. En ese sentido, en Gendarmería se van a incorporar de aquí al próximo año alrededor de 1.627 nuevos gendarmes y 129 oficiales. Algunos de ellos ya están en la escuela, otros ingresarán pronto. Eso significa que vamos día a día mejorando también las condiciones del trabajo y disminuyendo la brecha de gendarmes versus lo que significan nuestros recintos penales. Vamos a invertir fuertemente, como lo hemos hecho a partir desde el inicio de este gobierno, en mejorar las redes de incendio. Hemos dicho que es importante, indispensable, y ahí la dirección se ha preocupado particularmente de ese punto. Vamos a preocuparnos de programas de reinserción y rehabilitación. En ese sentido están la mejora de los centros de educación y trabajo, los CRS, adicionalmente lo que ha significado el telemático, que ha partido de a poco, pero eso tiene que ver con las penas alternativas y evitar que aquellos que cometan delitos menores puedan no ir a la cárcel y ser resueltos los problemas desde la perspectiva de un sistema nuevo de monitoreo, que es la reclusión parcial. En esa materia también vamos a preparar un trabajo importante en relación a las mujeres presas, que son jefas de hogar, tienen niños y queremos establecer un criterio de trabajo que nos permita vincular a la familia, vincularlos con las comunas, vincular también con el sistema de trabajo. Le hemos pedido participación al sector privado en esta materia. Para esos efectos también estamos diseñando un plan que nos permita finalmente lograr la reinserción. Adicionalmente, dentro del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet están los proyectos que van a ser desarrollados en este periodo. Hemos dicho que en marzo vamos a tener el proyecto de Código Penal, hemos constituido una comisión, a mediados, en abril del próximo año vamos a tener también el proyecto que nos va a permitir trabajar en un nuevo sistema de reinserción en el ámbito de gendarmería con profesionales, con una infraestructura, con personal bien capacitado, con personal bien remunerado para los efectos de realizar este trabajo de reinserción. Vamos a tener también en el próximo año la presentación de los proyectos que van a modificar la estructura del Servicio Nacional de Menores, que son dos servicios de infractores y vulnerados en sus derechos, que son tres grandes proyectos. Vamos también en el ámbito de justicia a llevar a cabo una reforma importante del sistema notarial que también está dentro del programa y los proyectos de gobierno de la Presidenta. Finalmente, en el Ministerio de Justicia, que tiene un 18% del presupuesto, están básicamente los programas de inversión, que son los temas que vamos a trabajar junto a los servicios. Este presupuesto que ha entregado el gobierno a través nuestro y en las discusiones con el Ministerio de Hacienda y que vamos a llevar al Parlamento, es un presupuesto que tiene una mirada de corto, mediano y largo plazo. Vamos nosotros en cuatro años de gobierno y tres años y medio que quedan, vamos a realizar estas actividades, pero vamos a dejar sentadas las bases para el desarrollo de un sistema de justicia cuyo fin y cuyo objeto es, en final, la protección y el beneficio que la ciudadanía tiene que tener a través del sistema y del sector justicia. Son, en el periodo, nosotros creemos, más de 450 mil billones o billones, no sé exactamente las billones, para los efectos de invertir. Vamos a desarrollar a través de este proyecto también un importante aporte a el empleo y a la reactivación económica a través de los proyectos que nosotros estamos desarrollando y que llevamos adelante. Esto unido, como digo, a las tareas prioritarias también del Ministerio en los proyectos de ley que he mencionado. Entre ellos también está la nueva ley de adopción, está también aquel que evita la revictimización de los niños, está también una serie de proyectos que tienen que ver con una reforma estructural al sistema de asistencia jurídica. Por lo tanto, las tareas del Ministerio de Justicia son múltiples, son importantes, pero también contamos con un apoyo irrestricto de lo que significa el proyecto de presupuesto y lo que significa el trabajo de nuestros directores y de nuestros funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!